¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Vamos a comenzar una nueva clase. Se trata de Creencias Mayas. Vamos a comenzar por la primera parte. Cosmovisión Maya. Cosmogonía. La cosmogonía maya se encuentra principalmente documentada en el Popol Vuh, un texto sagrado que narra la creación del mundo y la humanidad. Según esta narrativa, los dioses crearon el mundo a partir del vacío primordial. Hubo varios intentos fallidos antes de que la humanidad fuera creada. Los dioses modelaron a los seres humanos, primero de barro, luego de madera y finalmente crearon a los humanos de maíz, lo que simboliza la importancia cultural y religiosa del maíz en la sociedad maya. El Popol Vuh relata la historia de los gemelos divinos Hunag Puh e Ixbalan Ké, que descendieron al inframundo y derrotaron a los señores de la muerte, estableciendo así un orden en el universo. Visión del universo. La visión maya del universo era tridimensional, dividida en tres niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de estos niveles estaba habitado por seres divinos y seres sobrenaturales. El cielo estaba asociado con los dioses celestiales, como el dios del sol, K'nich Hau, K'nich Ahau y la diosa de la luna, Ixchel. La tierra era el lugar donde vivían los seres humanos y donde se llevaban a cabo las actividades cotidianas. El inframundo, por otro lado, estaba habitado por deidades asociadas con la muerte y la regeneración, como el dios de la muerte, Agpuch. Esta visión del universo influía en todas las facetas de la vida maya, desde la religión hasta la agricultura. Concepto del tiempo. Los antiguos maya desarrollaron complejos sistemas de calendarios que reflejaban su profunda comprensión del tiempo y su relación con los ciclos cósmicos. El Tzolk'in, un calendario de 260 días y el Haab, un calendario solar de 365 días, se combinaban para formar el calendario ritual de 52 años, conocido como la Rueda Calendárica. Este calendario ritual se usaba para determinar ceremonias religiosas y actividades agrícolas. Además, los mayas tenían un sistema de cuenta larga que marcaba eventos importantes en la historia cósmica y que se utilizaba para fechar eventos en el pasado y en el futuro. Este sistema de tiempo reflejaba la importancia del ciclo natural y cósmico en la vida y la religión maya. Creencias mayas. Parte 2. Deidades mayas. Dioses principales. Los dioses principales en la religión maya eran figuras poderosas y prominentes en su panteón divino. Entre ellos se encuentra Itzamná, el dios creador y sabio, asociado con el sol y el cielo. Cuculcán, conocido también como Quetzalcóatl en la tradición azteca, era una deidad importante relacionada con el viento, la fertilidad y la sabiduría. Otro dios principal era Chaac, el dios de la lluvia, vital para la agricultura y la fertilidad de la tierra. Cuculcán, era considerado el dios supremo, el creador del universo y la fuente de toda energía cósmica. Estos dioses principales tenían roles fundamentales en la cosmogonía y la vida cotidiana de los mayas y eran objeto de adoración y reverencia en sus rituales y ceremonias. Dioses menores. Además de los dioses principales, el panteón maya estaba lleno de una multitud de dioses menores que representaban aspectos específicos de la naturaleza y la vida cotidiana. Entre ellos se encontraban dioses asociados con la agricultura, la caza, la guerra, la salud y el comercio. Por ejemplo, Ekchoa era el dios del comercio y los mercaderes, mientras que Ixchel era la diosa de la luna, la fertilidad y la medicina. Cada uno de estos dioses menores tenía su propio dominio y atributos específicos y se les rendía culto a través de rituales y ofrendas para asegurar su favor y protección en las diferentes áreas de la vida. Deidades femeninas. Las deidades femeninas ocupaban un lugar destacado en la religión maya y representaban tanto aspectos benignos como poderosos del mundo divino. Ixchel, la diosa lunar, era venerada como la patrona de la medicina, la fertilidad y la tejeduría. También era considerada una diosa de la fertilidad agrícola y se le asociaba con la creación y la vida. Otra deidad femenina importante era Ixtap, la diosa del suicidio, que era adorada por aquellos que morían de esta manera. Las deidades femeninas tenían una influencia significativa en la vida y la espiritualidad de los maya y se les rendía culto con fervor y devoción en diversos rituales y ceremonias. Creencias mayas. Parte 3. Prácticas religiosas. Rituales y ceremonias. Los rituales y ceremonias eran una parte integral de la vida religiosa y cotidiana de los mayas. Estas actividades estaban destinadas a honrar a los dioses, mantener el equilibrio en el universo y asegurar la prosperidad de la comunidad. Los rituales se llevaban a cabo en templos y lugares sagrados donde los sacerdotes y chamanes realizaban danzas, cantos, ofrendas y oraciones. Las ceremonias estaban vinculadas a eventos astronómicos, ciclos agrícolas y acontecimientos importantes en la vida de la comunidad, como nacimientos, matrimonios y muertes. Los rituales también incluían la participación de la comunidad en procesiones, juegos de pelota sagrada y representaciones teatrales que recreaban mitos y leyendas sagradas. Sacrificios y ofrendas. Los sacrificios y las ofrendas eran prácticas comunes en la religión maya y se realizaban para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Los sacrificios humanos eran parte de ciertos rituales importantes, especialmente durante eventos astronómicos significativos o en momentos de crisis para la comunidad. Los sacrificios también podían incluir animales, alimentos, joyas y objetos preciosos. Las ofrendas se hacían regularmente en los altares de los templos y en lugares sagrados y consistían en alimentos, flores, incienso, cerámica y otros objetos simbólicos. Estas ofrendas eran una expresión de gratitud hacia los dioses y se creía que fortalecían la conexión entre los humanos y lo divino. Adivinación y oráculos. La adivinación y la consulta de oráculos eran prácticas importantes para los maya, quienes creían que podían obtener conocimientos sobre el futuro y orientación divina a través de diversos métodos. Los sacerdotes y chamanes utilizaban técnicas como la lectura de los calendarios rituales, la observación de los astros, el lanzamiento de huesos o la interpretación de símbolos y visiones en estado de trance. Los mayas también utilizaban objetos sagrados como espejos de obsidiana y piedras preciosas para realizar adivinaciones. Los oráculos, que podían ser lugares naturales como cuevas, montañas o cenotes o artefactos sagrados como estelas o estatuas, eran consultados para tomar decisiones importantes, prever eventos futuros y resolver conflictos dentro de la comunidad. Estas prácticas brindaban una conexión espiritual con el mundo divino y ayudaban a guiar la vida y las acciones de los mayas. Conclusión Las creencias mayas representan un sistema religioso y cosmológico profundamente arraigado a la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. A través de su cosmogonía rica en mitos y leyendas, los maya entendieron el origen del universo, la creación del mundo, con una visión tridimensional que abarcaba el cielo, la tierra y el inframundo. Sus dioses principales y menores personificaban aspectos específicos de la naturaleza y la vida cotidiana, mientras que las deidades femeninas ejercían un papel importante en la fertilidad, la salud y la protección. Las prácticas religiosas mayas, que incluían rituales elaborados, sacrificios y consultas a oráculos, reflejaban la búsqueda constante de armonía con lo divino y la naturaleza, así como la necesidad de asegurar la prosperidad y el equilibrio en la sociedad. Eso es todo de momento para la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir estudiando la cultura maya más a profundidad, pero me parece que es una buena manera de introducirnos a su pensamiento, a sus creencias y mitología. Espero, como bien menciono en cada uno de los vídeos que les haya gustado, que finalmente es la intención, que les guste y que les sea de utilidad. Espero que me acompañen en próximas clases. Agradezco a quien haya acompañado el directo, agradezco a quien lo vea o lo escuche en diferido y espero no se pierdan las próximas clases que vamos a hacer sobre...